Loco, Loco, Leslie Shaw Suele suceder, amar sin razón No se puede controlar el corazón Desde que te vi, no pude ocultar Estas ganas de robarte Te atreves a escaparte Porque si te vas, yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites para conquistarte Y llegará ese día que tanto quería Seré la loca que amas sin razón Y tú mi loco, mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Dime si crees en el destino Porque llegaste en el momento perfecto Sin importar los aspectos Te prefiero a ti Pues yo sí creo en el destino Sé que tienes que estar en mi camino Paso tiempo y yo solo imagino Esa sonrisa junto a mí Mis dos labios perfectos y este cuerpo es cultural Me llevan a lo alto en una nota espacial Te digo ve despacio, aunque a veces tengo miedo Porque si te vas, yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites para conquistarte Y llegará ese día que tanto quería Seré la loca que amas sin razón Y tú mi loco, mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Suele suceder Amar sin razón No se puede controlar el corazón Desde que te vi No pude ocultar Estas ganas de robarte Te atreves a escaparte Esos labios perfectos y este cuerpo es cultural Me llevan a lo alto en una nota espacial Te digo ve despacio, aunque a veces tengo miedo Vamos a hacerte Porque si te vas, yo te voy a regalar Estas ganas locas de amarte No tendré límites para conquistarte Te iré y llegar a ese día que tanto quería Seré la loca que amas sin razón Y tú mi loco, mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, 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 loco Mi loco, mi loco, mi loco, mi loco, mi loco Shadow Torres Mi loco, mi loco, mi loco, mi loco De nuevo junto a Leslie Show Mi loco, mi loco, 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 loco Amarilladio Gracias.